Tengo la boca amarga de tanto y tanto callar Estoy queriendo arrancar del pozo en la soledad Por el traicionero amor que me ha causado tanto dolor Busca la nueva vida amor, busquen el horizonte el sol Y así tal vez mañana florecerá otra ilusión Busca la nueva vida amor, busquen el horizonte el sol Y así tal vez mañana canta, cantarás corazón Tengo los ojos secos de tanto y tanto llorar No puedo darme cuenta ni como quiero cantar La mochila del alma me está pesando, no aguanto más Busca la nueva vida amor, busquen el horizonte el sol Y así tal vez mañana florecerá otra ilusión Busca la nueva vida amor, busquen el horizonte el sol Y así tal vez mañana canta, cantarás corazón Tengo el paso cansado Tengo el paso cansado, no deseo ni caminar La florecerá otra ilusión, cantarás corazón Tengo el paso cansado, cantarás corazón, cantarás corazón Tengo el paso cansado, cantarás corazón, cantarás corazón Tengo el paso cansado, cantarás corazón Busca la nueva vida amor, busquen el horizonte el sol Y así tal vez mañana canta, cantarás corazón 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 Gracias por ver el video.